Música 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 Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Y hay que encontrar el camino a nuestra mar Y hay que encontrar el camino a nuestra mar Y hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Es que lo quiero llevar conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame donde tuvieras amor que junto a ti soy feliz Contigo soy feliz Nosotros estamos queridos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Acabados en los mar y celebración Nosotros estamos queridos en un barco sin destino En un barco sin destino En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Estas lloradas de los maras de pasión, perdidos, entregados sin medidas, en silencio de escondidas, esperando que amanezca la tierra, mis promesías. ¡Gracias!